¿Qué es el deporte femenino? Bienvenidos todos y bienvenidas ellas también a esta segunda semana de Deporte para el Cambio. Vamos a hablar de deporte femenino y vamos a hacerlo con diferentes enfoques. En un país donde afortunadamente ya hace algunos años que nos hemos acostumbrado a que todos los fines de semana hay éxitos deportivos en cualquier deporte y hace también bastante tiempo nos hemos empezado a acostumbrar a que buena parte de esos éxitos femeninos, esos éxitos deportivos son éxitos femeninos. Esto debería servir para que las chicas más jóvenes se animaran a hacer deporte, parece que estamos en la senda, pero no sé si por culpa de los padres, o por culpa entre los que yo me incluyo, o por culpa de quién, el último estudio que hizo el Consejo Superior de Deportes, la Dirección General de la Mujer y Deporte de 2016, dice que hay una tendencia muy preocupante todavía en España, entre las chicas jóvenes, que abandonan la actividad física y el deporte mayoritariamente cuando cumplen los 11 años. A los padres hemos entendido que en todo este gran repertorio de actividades extraescolares donde metemos a los niños taekwondo, inglés, chino, japonés, robótica, hay deporte, pero por alguna extrema circunstancia la adherencia a partir de los 11 años entre las chicas pues no conseguimos que fructifique. Y no es por falta de éxitos deportivos. En los dos últimos Juegos Olímpicos la representación española ha obtenido más medallas y más diplomas olímpicos en la parte femenina que en la parte masculina. Luego seguramente algo que echa y para atrás a las familias o a esas practicantes deportistas jóvenes tiene que ver, ellas nos lo confirmarán o tirarán por tierra esta teoría con la falta de expectativa que todavía existe en torno al llamado deporte profesional femenino. ¿Me puedo ganar la vida haciendo deporte si soy chica? ¿Es más difícil ganarme la vida haciendo deporte que si soy chico? Todo esto seguramente va a salir hoy aquí. Os voy a presentar las componentes de la mesa y luego explico la mecánica de cómo lo vamos a hacer que intentaremos que sea muy dinámico y muy participativo. Y voy a presentarlas desde la que está más lejana a la que está más cercana. Allí en aquel extremo está Carolina Navarro. Ella es jugadora profesional de pádel. Actualmente ocupa la séptima posición en el ranking mundial. Ha ganado en tres ocasiones el campeonato del mundo de pádel por parejas. Cuatro, el campeonato del mundo de selecciones. Es 12 veces campeona de España. Y durante nueve años ha sido la número uno del mundo. Alicia, bienvenida. Perdón, Carolina, bienvenida. Un aplauso. Junto a ella está Carlota Castejana, que actualmente es directora general de deportes. También ha sido vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo. Ha sido antes de eso una reconocida atleta y una reconocida deportista. Bueno, todos los que están aquí, practiquen o no practiquen el deporte, siguen siendo deportistas y siguen siendo atletas. En el caso de Carlota, bueno, hay una peculiaridad que muy pocos deportistas a nivel mundial han conseguido. Y es que ha sido olímpica en dos deportes que tienen bastante poco que ver el uno con el otro. En 1992, cuando buena parte de los que estáis aquí no es que no hubieran nacido, sino que vuestros padres no os habían pensado, ella ya formó parte de la selección española de baloncesto de la que compitió en los Juegos de Barcelona. Y luego ha sido más veces olímpica, pero en atletismo, en triple salto y en otras especialidades. Carlota, bienvenida, un placer como siempre. La tercera en la mesa es Alicia Martín, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cosa que os suena a buena parte de los que estáis aquí. Es presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad de Madrid. Este es el momento de que le pidáis algún tipo de favor, recomendación, consejo. Además está muy contenta por lo que tiene que ver con la normativa, los reglamentos y las leyes, que luego seguramente va a salir a lo largo de la charla. Antes de dedicarse a todas estas actividades que ahora tienen más que ver con la gestión, hacía deporte y ahora que se dedica a la gestión, hace deporte, el otro día estuvo, me contaba, en la media maratón de Madrid. Que es una cosa muy meritoria, sobre todo cuando llegas a los últimos dos kilómetros y está todo empinao. Bienvenida, un aplauso. Y junto a mí está Natalia Pablos, que es futbolista, es internacional, con la selección española. En este momento juega en el Rayo Vallecano, ha vuelto al Rayo Vallecano, comenzó en el Rayo, se fue a jugar a Inglaterra, a la Bristol Academy y luego estuvo jugando en el Arsenal. Es muy famosa en el ámbito del fútbol femenino porque ella marcó el gol en el partido España-Romanía que nos ha clasificado por primera vez para una fase final de un mundial, donde estuvo la selección española en el año 2015 y ahora ha vuelto al Rayo. Y es también para nosotros un placer tenerla hoy aquí. Os pido el último aplauso para ella. Gracias. Y ahora la dinámica de lo que vamos a hacer, que insisto va a ser muy sencillo y requiere de vuestra participación. Yo voy a comenzar haciéndoles a ellas una serie de preguntas, que además para que esto sea mucho más rápido no voy a hacer la misma pregunta a las cuatro, que esto muchas veces por mi experiencia de conducción de evento resulta muy redundante, sino que voy a formular preguntas diferentes a cada una de ellas. Hacemos una primera ronda, luego habilitamos la posibilidad de que preguntéis vosotros, que para eso tenemos un micrófono de mano. Nunca nos hemos comido a nadie, no vamos a empezar a cambiar nuestra dieta hoy. O sea, podéis preguntar con absoluta libertad y nosotros aplicaremos el método Stanislaski, que consiste en tu pregunta, lo que te dé la gana, que yo contestaré lo que quiera. Intentaremos aproximar vuestra pregunta a la respuesta, pero poco más podemos prometer. Vamos allá. Y voy a hacer lo mismo que con las presentaciones. Voy a empezar por aquel extremo. Bueno, ¿cuáles piensas tú, Carolina, que son, no sé cómo llamarlas, las principales barreras que encuentra la mujer para acceder al deporte, pero al deporte genérico? No hablemos de deporte profesional, por lo menos todavía. ¿Te sumas a eso que decía yo de parte el sistema, parte los padres, que somos un poco cobardes, parte la tradición? Bueno, yo creo que yo te puedo hablar también del nivel profesional, un poco lo que nos encontramos también después. Desgraciadamente, el deporte femenino no está nada valorado con respecto al masculino o incluso con el esfuerzo que podemos hacer nosotras día a día. En cuanto a… te hablo de nivel profesional ahora, ¿eh? Muy bien. Cuando llegas ahí a nivel profesional, primero lo que te encuentras es que tienen menos torneos que los chicos. ¿Tienes menos, perdona? Menos torneos que los chicos. Te hablo también del pádel, porque es lo que yo domino. Es lo tuyo. En este caso. Tienen menos torneos que los chicos, juegas a peores horas. Por ejemplo, una final femenina del World Padel Tour, que es el mejor circuito del mundo, la tienes un domingo a las 10 de la mañana y la de los chicos la tienes a las 12 de la mañana, por ejemplo. A la hora de retransmitir partidos, retransmiten siempre los de los chicos. Ahora sí que es cierto que eso está cambiando un poco. Ahora se está retransmitiendo en Gol TV y es cierto que están poniendo una semifinal masculina y una femenina igual en la parte de las finales. O sea, que eso es una buena noticia también para el pádel. Y, bueno, en general las condiciones son peores. Menos premios, peores horarios. Por lo tanto, por ahí a lo mejor no tienes tanta gente que te siga. Al tener menos premios es más difícil dedicarse. Los patrocinadores te pagan bastante menos también. Yo creo que el pez que se muere de la cola. Al final las jugadoras no se dedican a nivel profesional porque no se pueden dedicar económicamente. O sea, hace un esfuerzo enorme para poder estar ahí, pero al final no está compensado de ninguna manera. En cuanto a los chicos, por ejemplo, ahora mismo tenemos una diferencia casi de que cobran 6 o 7 veces más. O sea, para que te haga un poquito la idea. Sí, es un poquito distinto. Sí, al final nosotras entrenamos lo mismo, nos esforzamos lo mismo, pagamos lo mismo a los entrenadores, nos cuesta lo mismo los viajes, nos cuesta todo igual. Pero, bueno, desgraciadamente hay esa diferencia. Es cierto que en el pádel se está mejorando poco a poco. Yo creo que esto es un proceso lento, pero que, bueno, que por lo menos estamos viendo que poquito a poco se va mejorando. Así que un poco para dedicarte profesionalmente al deporte es complicado. Te diría que vivir del pádel... Te estoy contestando muchas preguntas en una, me parece. Sí, está bien, no te preocupes, pero así es. Abrimos muchas líneas de investigación. ¿Qué es lo que te estaba diciendo, perdona? Que vivir del pádel, ahí te has quedado. Sí, es complicado. Las chicas, te diría que las tres, cuatro primeras parejas y ya. Y ya está. Al final vivimos de los patrocinadores, las tres, cuatro primeras parejas, pero, bueno, sí. Del mundo, del mundo, del mundo, del mundo te estoy hablando. Así que, bueno, es complicado, complicado. Han aparecido además los medios de comunicación en esta respuesta que siempre aparecen. Cuando hablamos de deporte femenino comparándolo con el masculino. Cuando hablamos de deportes que tienen poca visibilidad en comparación con el hiperfamoso fútbol. Los medios de comunicación van a salir aquí y seguro que va a haber opiniones interesantes y que darán lugar a todo tipo de disquisiciones. Bueno, ya sabemos que es duro vivir dedicándose al pádel. Además, es muy injusto porque, claro, jugar a las 12 de la mañana contra jugar a las 10. Jugar a las 10 cambia muchos hábitos y jugar a las 12 cambia pocos hábitos. Que parece una tontería, pero quien compite sabe que esto es algo muy importante. Sí, más a veces también que nos ha pasado que nos ponían, eso era antes, ahora ya eso se ha mejorado bastante, pero a lo mejor nos ponían la última semifinal el día anterior, que terminamos a las 1 o a las 2 de la mañana de jugar. Y jugabas a las 10. Y el día siguiente jugabas a las 10, con lo que conlleva levantarte a las 7 de la mañana. Acostarte a las 2, después de haber jugado, que no te duermes porque estás todavía súper activado y bueno. Terminan a las 2 pero tienes que ducharte, ir al fisio, cenar e intentar dormirte. Y luego te levantar a las 7, o sea que bueno, imagínate. La paradoja del deporte en España y de los medios de comunicación hace que los partidos de pádel los televisen a cadena que se llama Gol Televisión. Exactamente, eso es lo que te estaba hablando, que tenemos la suerte ya de que este año hayamos entrado en televisión en directo. Y en abierto, que estén en abierto. Sí, en abierto y en directo, que es algo que llevamos luchando muchísimo tiempo y por suerte y por fin se ha dado que este año se retransmita en directo y en abierto, tanto masculino como femenino, semifinal, así que eso es un gran paso para el deporte. El deporte y el femenino también. Venga, vamos a hablar de cómo derribar barreras, de cómo superar dificultades. Carlota, tú que conoces bien esto desde la competición, desde la gestión, desde el ámbito federativo, desde el político, ¿cómo crees o cuáles crees que son las dos o tres primeras cosas urgentes que deberíamos hacer para que esto empiece, si no a cambiar radicalmente, si a mutar y que se note? Buenos días a todos. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Por eso te la hago a ti como medio política o política en ejercicio que eres. Me acabas de hacer la pregunta, la pregunta del millón, pues una de las cosas que hay que hacer para poder cambiar las cosas es lo que estamos haciendo hoy. Tenemos una mesa llena de estudiantes, principalmente a día de hoy todavía chicos, cada vez habrá ahí más chicas levantando la mano por ahí. Eso es sensibilizar, dar a conocer, contarles lo que hay detrás de la vida de un deportista, los medios de comunicación, desde luego, son importantes, políticas muy concretas para incentivar que las niñas hagan deporte. Mostrar, yo creo que Alicia y yo mostraros a todos que el mundo del deporte, no solo el del deportista, sino el mundo del deporte, da oportunidades laborales increíbles para hombres y para mujeres. Que la gestión es divertidas, que ser entrenador, ser jueza, ser árbitro, dirigir clubes a nivel nacional e internacional, y la diversidad es necesaria. Entonces, tenemos que promover que cada vez más gente conozca ese mundo, que cada vez haya más mujeres en puestos de tomas de decisiones. Esa sensibilización pasa no solo porque haya más deportistas, que lideran el deporte. La mujer ha pasado de ser pionera en el deporte a ser luego parte del deporte y hoy en día lidera muchos deportes. Si piensas en atletismo, ¿en quién piensas? En Ruth Beitia. Si piensas en natación, ¿en quién piensas? En María Belmonte. Si piensas en badminton, ¿en quién piensas? En cabina marín. Quiero decir, la mujer empieza a liderar el deporte, ellas marcan un camino y en la gestión hay otro. Creo que son las dos líneas principales de trabajo. Una, escuchar a la mujer que lidera deportes y que llega al éxito. Dos, formar mujeres, dar un paso hacia adelante también a las mujeres. Eso también es importante, no solo darlo todo hecho. La mujer, conocer un mundo tan atractivo como es el mundo del deporte profesional. Están en puestos de toma de decisiones y he tenido la suerte de poder estar en esos puestos para que desde esa diversidad el deporte crezca. Pero ha evolucionado mucho. Yo hablo en positivo incluso Carolina, que ha ido poco a poco creciendo y haciendo que su deporte crezca. Ella es líder de otras muchas mujeres que han encontrado en el pádel un deporte por descubrir. La mujer quiere hacer deporte y a veces no lo encuentra en los deportes tradicionales y busca otros deportes. El pádel da esa solución, el running da esa solución. Alicia hablaba de la media maratón. Más de 30.000 mujeres correrán la semana que viene la carrera de la mujer. Hay muchos focos de atención, pero la mujer líder es uno y la mujer en puestos de tomas de decisiones es otro camino yo creo que clave. Pero es la pregunta del millón. Era difícil. Sí, lo que pasa es que siempre es interesante conocer puntos de vista y ellos aquí tendrán el suyo y las mujeres que están aquí estudiando y las mujeres que hacen deporte. Y a lo mejor les cuesta encontrar continuidad. Es interesante lo que decías, ¿no? Sensibilización, gestión, visibilidad. Alicia, la siguiente pregunta es para ti. Lleváis mucho en esto, tú llevas mucho en esto. ¿Tú crees que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos en cuanto a la participación de la mujer en el deporte, sobre todo en ámbitos no profesionales o sí profesionales, pero además de dedicación plena, por así decirlo, o no hay tanto avance? Bueno, realmente yo creo que algo hemos avanzado, algo hemos avanzado, si no malos datos tendríamos. Pero, por ejemplo, a nivel estudiantil, yo me dedico a la parte, mi parte es la parte más profesional, el lado de los profesionales. Vemos que más o menos de estudiantes en ciencias de la actividad física y el deporte, mujeres es aproximadamente en global, en las universidades, es un 20%. Con lo cual es un 20% de mujeres que salen siendo profesionales y esas profesionales son las que se tienen que dedicar a las distintas profesiones. Con lo cual ya vamos desde un punto de vista que tenemos un hándicap, que en los estudios no estamos igualados y aquí he contado más o menos a Bote Pronto, sois más de cien y creo que he contado quince mujeres, o sea, miraros el 15%. Entonces, ese es un dato que evidentemente hay que tener en cuenta. Hemos mejorado, hemos mejorado, los datos van mejorando. Yo me había cogido la encuesta de hábitos deportivos en España y las diferencias de, ahora hablamos de la práctica deportiva entre mujeres y hombres, el hombre es un 59,8% y en mujeres un 47% y esto baja mucho más cuando es una población más pequeña, es lo que hablamos los adolescentes, los chicos un 73% y las chicas un 55%. Evidentemente tiene que haber políticas deportivas que insten a que sí o sí el papel de la mujer esté ahí. Ha habido este año, hemos tenido, estamos yo creo que en un año entre el 16 y el 17 de enhorabuena, porque hubo un proyecto no de ley, una PNL en la Asamblea de Madrid, donde se instaba al gobierno a incorporar a mujeres en los puestos directivos, donde se igualaba el tema que hemos hablado de los arbitrajes, donde las campañas de comunicación, ahí tiene que ser muy importante y que se constaten los éxitos deportivos tanto de mujeres como de hombres. Este año, ojo con los Juegos Olímpicos, ha sido tremendo la mujer, cómo ha quedado. Y luego, muy importante, la concienciación, los desarrollos de programas deportivos a nivel escolar. Yo creo que lo que al final vemos de pequeños, la educación, la parte educativa, es muy importante para lo que luego va a venir. Si en fútbol está hecho para los hombres, para los chicos, si solo juegan chicos, los entrenadores son chicos, los árbitros, pues evidentemente creamos un mundo masculino. Y desde la parte de vista más profesional, que supongo que luego hablaremos también, la ley aprobada de las profesiones del deporte, hay una disposición adicional tercera, donde insta a que se hagan y se promuevan actividades y programas deportivos encaminados a la igualdad de género. Además del lenguaje, que eso fue a través de enmiendas, del lenguaje no sexista, que yo desde mi punto de vista de mujer creo que es lo menos importante, pero bueno, también es como que le da visibilidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Cuando he presentado antes a Natalia, si el gol que marcó Natalia en esa España-Rumanía, clasificatorio para el Mundial de 2015, lo hubiera marcado un jugador español en una situación parecida a la selección española, no habría podido llegar hasta aquí de los autógrafos que había firmado. Y seguramente mucha gente de la que está aquí se ha enterado de lo que yo he contado cuando lo he contado. Este año, el mundo del fútbol profesional en España está viviendo un cambio, y es un cambio porque la Liga de Fútbol Profesional, que es la patronal del fútbol, ha conseguido que uno de los grandes patrocinadores del fútbol masculino haga un huequito en su agenda y sobre todo en su billetera para potenciar la visibilidad del fútbol femenino. Y si seguís los medios de comunicación estaréis viendo que hay una mayor presencia de fútbol femenino, en parte por lo que está haciendo Iberdrola y por el impulso que le está dando la Liga y luego porque se está demostrando que el fútbol femenino, como el resto de deportes femeninos, son interesantes, no hace falta el apellido femenino, es un deporte y como tal es interesante. Este entorno, que es muy de antes de ayer, y tú además acabas de volver no hace mucho a Inglaterra, en el fútbol femenino, ¿esto puede ser un atisbo de que hay un horizonte profesional más interesante que hace tres años, Natalia? ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que buenos días a todos. Yo creo que sin duda. Bueno, mi deporte es un poquito especial porque nosotras luchamos contra el deporte rey en este país y en el mundo entero. Entonces, bueno, yo creo que las jugadoras, prácticamente el 100% de las jugadoras que nos dedicamos a esto de una manera profesional, ya no queremos compararnos con los chicos ni llegar a su salario, ni un poco a su mundo. Nuestro fútbol es igual, pero es diferente. Entonces, creo que durante muchos años hemos intentado transmitir esa intención de ojalá algún día nos podamos equiparar a los chicos, pero bueno, eso es prácticamente imposible. Sobre todo porque el fútbol masculino cada vez es más negocio y se mueve más dinero y creo que ni siquiera nosotras queremos eso. Pero bueno, yo creo que sin duda el horizonte es muy positivo. Yo vengo de un país como Inglaterra en el que lo miro con cierta envidia porque, pues bueno, pues ellas prácticamente los 9-10 equipos que hay en primera división son profesionales. La visibilidad en los medios de comunicación es continua y yo creo que es lo que un poco hace falta en España, que gracias a la Liga Iberdrola cada fin de semana se dan ahora mismo tres partidos de primera división que para nosotras es fundamental, igual que para cualquier otro deporte la visibilidad es fundamental, pero lo que hace falta es mantenerlo. Creo que ha habido otros años en los que se ha intentado también retransmitir algún partido en televisión esos proyectos luego no han llegado a buen puerto. Igual que en otros deportes se necesita ayuda económica creo que a través de Iberdrola los clubes que tienen sección femenina lo han agradecido mucho y creo que eso ha ayudado a que muchas jugadoras puedan aumentar mejora de instalaciones, mejora de salario incluso en algunos equipos de dedicación exclusiva. Entonces yo creo que el objetivo debe ser un poco mantener eso y de ahí ir creciendo hacia arriba, pero el futuro para el fútbol femenino creo que es bueno. Además este año el fútbol femenino ha tenido grandes noticias, sin ir más lejos una de este fin de semana en Valencia se batía el récord de asistentes en un partido, hace menos de un año en San Mamés se llenó para un partido de fútbol femenino, el Barça acaba de jugar una semifinal contra el PSG llenó el mini-stadi a pesar de que perdió. Ojalá lo que empieza a tener el fútbol femenino lo comprarían ya otros deportes femeninos, cada uno obviamente está en su lucha y todo el que tiene un Megane el siguiente coche que quiere, quiere que sea mejor que el Megane eso es normal, somos así, nos gusta mejorar. Vamos a abrir el turno de preguntas yo solo os voy a pedir una cosa cuando formuléis la pregunta y es para que sea esto más dinámico y además por el asunto de los micros que digáis antes de preguntar a quién de las cuatro formuléis la pregunta. Si luego alguna de ellas después de la pregunta de la interpelada quiere ir al rebote, nunca mejor dicho esto en el ámbito deportivo, pues sensacional pero es importante que digáis a quién formuléis la pregunta y vamos a utilizar para ello el micro de mano ¿Quién se atreve a formular la primera pregunta? Primero muchas gracias a las cuatro por venir y a Javier por estar aquí ayudando Bueno, yo soy un firme convencido del deporte femenino, me parece incluso que encontrar en el futuro la barrera en donde la discriminación se puede convertir en discriminación positiva es peligroso y hay que encontrar donde no dar demasiada importancia para que no se, no beneficie sino que parezca que hace falta más ayuda de la necesaria es importante pero bueno, hace poco ha habido una polémica con el tema de los embarazos se hablaba de que, bueno, pues incluso había deportistas femeninas que tenían en contrato que no podían embarazarse, etc. Yo tengo claro que una mujer y un hombre son exactamente iguales salvo por cuestiones fisiológicas y una de ellas es que vosotras podéis embarazaros y yo por ejemplo no. Si evidentemente soy deportista tengo muy claro que el hecho de tomar una decisión personal como es tener un hijo afecta muchísimo a nivel físico en una mujer y no en un hombre ¿Cómo se plantea esa cuestión a nivel personal? No entro en la polémica del tema de las cláusulas en contrato que eso me parece delendable, sino como una profesional que se dedica al mundo del deporte que sabe que su cuerpo es un método de trabajo para desarrollarse a nivel profesional toma la decisión de abandonar la actividad deportiva durante un tiempo para tener un hijo y cómo supone eso a nivel psicológico volver otra vez a retomar, digamos, la actividad después de algo tan trascendental en la vida de una persona ya no digo a nivel psicológico, que eso probablemente los padres y las madres lo tengamos igual sino a nivel físico. A cualquiera de ellas No, a cualquiera no, porque si no empezamos fatal. Dime una Pues a Carlota, dale. Gracias Es una pregunta embarazosa esta Es una pregunta embarazosa, pero es un muy buen foro para plantearla hablábamos antes de la mujer pionera, también la mujer ha sido pionera en eso pero hay casos, y de nuevo la mujer deportista da ejemplos a la sociedad porque todo lo que pasa en el deporte se puede extrapolar a la sociedad cuando hablaba antes de irse en el deporte, se puede pasar a cualquier ámbito social si una mujer deportista de élite es capaz de tener hijos y volver a la élite en mejores condiciones o iguales antes de retirarse en la sociedad también cala y hay muchos ejemplos, pienso por ejemplo en Maya Lencho Roat campeona olímpica de piragüismo Teresa Portela, también piragüista que volvió a la élite después de haber sido mamá Nuria Fernández, atleta que fue campeona de Europa en 1500 después de haber sido mamá las deportistas, claro, son profesionales en todo también en eso se forman antes, se preparan antes y se preparan después en mi caso yo me retiré en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, yo fui mamá después tomé esa decisión de hacerlo después de mi carrera deportiva pero nuestras carreras deportivas son tan largas que a veces no puedes esperar hay gente que se retira a Ruth Veitia tiene 38 años, hay veces que no se puede esperar esas mujeres pioneras han abierto camino se puede hacer, como siempre bajo atención médica siendo conscientes de los riesgos pero se hace y son pioneras y se está realizando documentada sobre las cláusulas previas es un problema de la no profesionalidad esto no es un ámbito jurídico pero cualquier contrato laboral una cláusula de esas condiciones que no puedes es denunciable ¿qué pasa en el deporte femenino? no en el deporte femenino, también en el deporte minoritario porque aquí hablábamos de deporte femenino pero hay muchos deportes minoritarios que tienen los mismos problemas que el deporte femenino Javier Fernández, patinador, campeón del mundo seguro que tenía carrera tan complicada como Carolina Marín en cambio en el mundo en badminton o sea, estamos en un foro deportivo enfocado en el mundo femenino pero pasa igual con los hombres el problema es que no hay contratos laborales y por lo tanto es más difícil controlar ese tipo de cláusulas mayor profesionalismo significa mayor control sobre los contratos y una cláusula que es abusiva en sí mismo que no hay que generar ninguna polémica porque vas a cualquier tribunal o en cualquier ámbito estaría prohibida pues en el ámbito deportivo que tiene la profesionalidad pues estaría más cubierto el fútbol y hablamos mucho de fútbol y de Natalia Natalia más ha conocido dos mundos muy diferentes el mundo más profesional en Inglaterra y como poco a poco el mundo el ámbito español se va profesionalizando va a ser un buen ejemplo en los próximos años el fútbol profesional o hombre no es un enemigo sino es un objetivo o un espejo el fútbol femenino puede generar está generando muchas sinergias alrededor del fútbol profesional masculino o sea jugar en el Arsenal jugar en el Real Madrid sería la leche tiene una gran potencia como escudo y hay que estar muy atentos al fútbol femenino en los próximos años porque posiblemente sea el deporte que más crezca porque hay inversión porque hay buenos entrenadores porque hay buenas jugadoras porque hay pasión porque hay escudos porque hay historia porque hay leyenda yo creo que es el deporte el gran nicho por explotar el fútbol femenino o sea que si muchos de vosotros no tenéis claro vuestro día de mañana además del atletismo por supuesto yo creo que el fútbol femenino es un camino por explotar A mí me gustaría hablar del tema que ha preguntado él de los embarazos por ejemplo el tema de los contratos es principalmente el primer problema en España ahora mismo afortunadamente tenemos contratos laborales entonces bueno aunque hay ciertos sueldos que son muy bajitos que evidentemente no te permitirían pues eso mantener los costes que tiene un embarazo y un niño pero bueno por lo menos está respaldada antes si tú te querías quedar embarazada dependía exclusivamente de que el club te quisiera seguir pagando o no yo por ejemplo en Inglaterra he coincidido con alguna madre de hecho de gemelos y bueno yo creo que para que veáis un poco la diferencia en Inglaterra tienen en las concentraciones de la selección ellos tienen un día donde van las familias y bueno pues evidentemente a lo mejor están concentradas dos semanas un mes y hay ciertos días en los que el seleccionador permite que las que son madres puedan estar con sus niños y en Estados Unidos incluso llevan la llamada babysitter a las concentraciones y están los niños con las madres en las concentraciones durante lo que dure la concentración estamos hablando de otro mundo pero perdona Carolina ¿qué querías decir tú? no que en el mundo del padel este tipo de contratos no existen en el tema de lo del embarazo lo que sí se ha mejorado ahora en la normativa antes había un tiempo que tenían un ranking protegido según el tiempo de lesión si tú te lesionabas más de seis meses cuando volvías tenías un ranking protegido durante tres o cuatro meses o sea si te lesionabas si estabas seis meses sin competir no perdías los puntos han incluido ahora el tema del embarazo si te quedas embarazada luego tienes también un ranking protegido que yo creo que eso es una buena y bueno para nosotras evidentemente hola buenos días pues iba dirigida esta pregunta a Natalia y ayer en una clase que tuvimos estuvimos hablando en relación a nivel económico ya que era un poco difícil equiparar el deporte femenino al masculino ¿no? casi casi todo salió como la opción a lo mejor que a nivel económico poder participar una mujer en la competición masculina ¿no? simplemente por nivel ¿no? a lo mejor en primera división femenina de fútbol no se gana dinero pero a lo mejor una chica sí que tiene nivel para estar en segunda B que a lo mejor le supone más remuneración entonces ¿cómo lo veis? sería algo que podría ¿en el fútbol específicamente lo planteas? sí y quizá fútbol y en pádel también más o menos muchas gracias Natalia espera que te acerquemos el micro muchas gracias por la pregunta a ver yo personalmente creo que no sería posible por una razón fisiológica hay ciertos momentos en que el fútbol femenino y masculino necesita ser separado por una cuestión de fuerza velocidad nosotras a veces jugamos amistosos contra equipos masculinos y no podemos pasar de categoría cadete porque sería imposible competir contra yo no puedo competir contra unos juveniles me sería muy difícil es una cuestión de las diferencias fisiológicas entre hombre y mujer que hay nivel para que una jugadora de fútbol femenino juegue en segunda B sin duda pero creo que económicamente afortunadamente el fútbol femenino está mejor que segunda B masculina en algunos casos Barcelona Atlético de Madrid y Atleti de Bilbao son clubs que sus jugadoras cobran yo creo que a algún chico le gustaría tener el sueldo de alguna de estas esperemos que no se dé el caso inverso que alguno quiera jugar bueno eso sí que hay algún tipo de competición por ejemplo no en fútbol pero por ejemplo en triple sí que en el tema de un cesto sí que ha habido concursos de triple en los que han participado mujeres donde hay menos diferencia a lo mejor temas más técnicos igual es más pequeño pero bueno es un poco más pequeño el balón de la mujer del hombre pero incluso hay mujeres que han ganado concursos de triple sí yo tengo una hija que juega al fútbol y juega con chicos pero tiene 11 años solo puede jugar hasta el año que viene ya a partir de los 12 años tiene que jugar solo fútbol femenino entiendo que por esto que tú dices que llega un momento que las diferencias son tremendas perdona en el padre es exactamente igual que dice Natalia no podemos comparar con los chicos simplemente por un tema físico, fisiológico es imposible imposible de todas maneras yo me acuerdo que cuando empezaba me acuerdo que en femenino destacaba mucho y las jugadoras no querían que me apuntara me apunté uno masculino gané el torneo luego los hombres tampoco querían o sea que fue un desastre pero bueno lo que decíamos yo creo que al final nos hemos comparado con las mujeres o sea con tu madre con tu hermana o sea el nivel que tenemos con las mujeres no con los chicos con los chicos físicamente es que es imposible por fuerza, velocidad a todos buenos días hola buenas a todos mi pregunta va para Alicia como has comentado se aprobó la ley de esta regulación del deporte tuve la fortuna de estar en ILEF cuando se hizo a mi lo que no me queda del todo claro es hasta que punto aparte de que no no va a haber intrusismo laboral esas regulaciones profesionales que se han hecho realmente van a beneficiar a los que estamos aquí porque no va a ser del todo cierto que se deje de hacer las cosas que están haciendo mal y tampoco yo le echo un vistazo tampoco veo una diferenciación tan 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 clara entonces en el sentido de que a lo mejor un CAF y un TAFAD que no quiero decir que algo sea mejor o peor sino que hay diferenciaciones y no veo que sea algo tan no sé tan claro simplemente eso gracias luego te quiero preguntar cuando acabes te voy a preguntar una cosa de lo que hemos estado charlando antes sobre esto gracias por la pregunta a ver la ley es un punto de partida es decir llevamos más de 20 años esperando que por fin se legislara lo hemos conseguido con muchísimo esfuerzo la ley lo que te dice son las profesiones o sea nosotros por más que estudiamos lo que estudiásemos ya fuera TAFAD o ya fuera CAFIDE no sabíamos cuál era nuestra profesión con lo cual cualquiera que tuviera vocación de deporte y hubiera hecho deporte se ponía de entrenador personal y ya está no había una ley con lo cual la ley nos dice las profesiones nos dice las funciones que son para esas determinadas profesiones y el punto más importante de la parte profesional son qué titulaciones tienes que tener para ejercer esas profesiones una cosa muy clara y es una forma que a vosotros cuando salgáis de aquí os va a dar fuerza para defender lo que nos viene porque va a ser así que esta ley no es para los profesionales es para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos de los consumidores ¿vale? de los deportistas eso es muy importante no es una ley para los profesionales porque si no Europa no nos hubiera dejado que hubiera ley por el libre mercado dicho esto tenemos muchas cosas ganadas para no sé en qué porcentaje aquí está ISTAFAT CAFID para los CAFID tenemos de 5 3 profesiones con reserva de actividad eso significa que solamente nosotros los CAFID podemos desempeñar esa profesión como profesor de educación física que eso va por la ley de educación ahí no nos ya está va por educación el director deportivo tiene que ser CAFID o hay una excepción cuando es una única modalidad deportiva puede ser el titulado grado superior de esa modalidad deportiva por ejemplo las federaciones ¿no? las federaciones de siempre las direcciones deportivas no era un licenciado en ciencias de la actividad fiscal de deporte sino siempre el grado 3 o el grado superior de esa modalidad deportiva ojo en el momento que haya imaginaros un club de tenis o un club de pádel que haya tenis y pádel o que haya tenis y una clase de acondicionamiento físico o que haya un entrenamiento personal ya el director deportivo CAFID ¿vale? o sea con lo cual es bastante difícil que no tengamos esa reserva de actividad y por último la más la más la más defendida es la del preparador físico el artículo 10 de la ley que hay dos ámbitos el de rendimiento y el de que ahí entra el entrenador personal el entrenador personal desde el 15 de junio que haya nuevos entrenadores personales tiene que ser CAFIDE licenciado de educación física o grado y en la readaptación deportiva que ahí hemos tenido muchas discrepancias con los fisioterapeutas porque actuamos reeducamos readaptamos y reentrenamos personas con lesiones y patologías en el ámbito del deporte y siempre diagnosticadas y prescritas por un médico con lo cual esas líneas que tú decías que no están muy claras están totalmente delimitadas sí que hay un poquito más de mezcla en la parte del monitor deportivo que hay tres modalidades porque en el monitor deportivo ya entran más profesionales entran TAFAT el monitor deportivo acondicionamiento físico básico lo que serían las clases dirigidas o lo que es la sala es para TAFAT y para CAFIDE y luego ya no voy a soltar más rollo luego ya entran otros perfiles profesionales pero se ha conseguido muchísimo es cierto que yo me cuesta mucho siempre que voy a las universidades decirlo mirar la ley como un punto de inflexión desde que hay hacia adelante lo que había atrás tenemos que ser respetuosos y además eso fue una decisión totalmente política están las habilitaciones quien estuviera ejerciendo va a poder seguir ejerciendo con unas condiciones y va a haber unos plazos si quiere la habilitación permanente que van a tener que estudiar pero yo creo que no tenemos que mirar de aquí para atrás lo que había yo creo que tenemos que mirar de aquí al futuro Alicia antes hablábamos antes de entrar aquí de si esto puede actuar como efecto llamada para que algunas chicas que ahora no se plantean estudiar esto por las dificultades el horizonte laboral un tanto incierto que haya ya una estratificación mucho más clara que haya paso si esto puede animarlas a ellas y si también puede derribar unas cuantas barreras de miedo duda en el entorno familiar que es muy importante a la hora de tomar las decisiones en cuanto a estudios universitarios o ciclos de segundo grado claro evidentemente ya no va a ser una titulación ya va a ser una profesión unos seremos preparadores físicos otros directores deportivos otros profesores de educación física ya no estaremos mezclados con lo cual yo creo que es una oportunidad muy grande para saber cuál es nuestro camino y qué es lo que queremos lo que queremos estudiar entonces por supuesto que yo veo que también es una oportunidad Muy bien ¿más preguntas? Hola, buenos días quería saber nosotros desde el alumnado como alumnos y como futuros profesionales ¿cómo creéis vosotras como deportistas profesionales a la hora de cómo podemos nosotros desde nuestra posición fomentar el deporte femenino también y poder ayudar a que este crecimiento siga adelante A Carolina por ejemplo más que nada porque tiene el micro al lado Sí, a Carolina Gracias Qué buena pregunta Sí, creativa De qué manera pues yo creo que hablando del deporte femenino hablando de lo que está pasando creo yo para intentar que todas estas barreras que estamos teniendo o que se han tenido con el deporte femenino pues que que se empiecen a quitar poquito a poco lo que yo te decía antes nosotras nos esforzamos igual pagamos lo mismo a todo el mundo y al final a nuestros entrenadores y tal y yo pienso que es una forma de concienciar que las mujeres se esfuerzan igual que es mucho más difícil llegar a ser deportista profesional y dedicarte a eso y un poco yo que sé enfocarlo de esa manera básicamente Yo también soy bueno vosotros vais a ser licenciados yo soy como te estaba escuchando atentamente porque claro yo soy deportista profesional y en breve me voy a tener que retirar todavía queda un poco pero te estaba te estaba escuchando yo también soy gafir y quería ser un poquito justo lo que estabas comentando que ha sido muy interesante Y Carolina por ejemplo en tu deporte siempre para la repercusión mediática se habla de la diferencia del espectáculo yo me pongo a ver un partido de pádel femenino comparado con uno masculino no aprecio una gran diferencia en el espectáculo Sí, bueno eso es lo que ahora todo el mundo nos dice el pádel femenino la verdad que ha tenido una evolución muy grande vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes no hay que comprar el pádel masculino ellos dan un espectáculo que yo creo que ninguno de ni nosotras y quizá ninguno de los que están aquí puedan hacer de gestos de golpes de salir por la puerta a veces pegarle por debajo de las piernas cosas de esas que a lo mejor nosotras tampoco somos capaces de hacer pero nosotros tenemos otro tipo es otro tipo de deporte nosotros jugamos mucho más táctico es un deporte un poquito más lento evidentemente porque físicamente no somos como los chicos pero la realidad es que ahora el deporte el pádel femenino está muy igualado hay muchísima competencia y para el jugador amateur para los que jugáis aquí que seguro que sois muchos aprenderéis mucho más viendo a las chicas que a los chicos los chicos es un espectáculo y seguramente no podéis hacer nunca lo que hacen ellos me incluyo porque a veces es una locura pero a nivel para aprender yo creo que para todos vosotros ver el pádel femenino es mucho más entretenido y aparte para aprender que además gestos técnicos sí, sí porque jugamos más lento se ve mucho más claramente las técnicas son bastante las tácticas son más claras entonces al final es lo que viene todo el mundo siempre a decirnos me gusta mucho más ver el pádel femenino porque aprendo viéndolo entonces bueno espectáculo aprendes un poquito de todo yo creo que al final es con lo que hay que quedarse no sé me lo están diciendo ahora a mí casi todo el mundo más que yo decirlo porque es que la gente se da cuenta de eso que hablas como convencida no, no, porque estoy convencidísima muy bien más preguntas ahí tenemos una a mí perdona si me gustaría mira, mientras llega el micro alguna acotación de Carlota adelante la pregunta que ha hecho sobre cómo la gente de esta sala puede prepararse para entrenar mujeres el día de mañana lo decía Carolina al principio o sea cuando seáis gestores o sois directivos dar las mismas oportunidades tanto a los chicos como a las chicas que estén en vuestro ámbito no hace diferencia si tenéis que organizar torneos si tenéis que dedicar esa atención yo que también creo mucho y la evolución del deporte va hacia allí en el entrenamiento individualizado no es lo mismo entrenar a un hombre que a una mujer tienen desarrollos diferentes tienen desarrollos de fuerza diferentes tienen cambios hormonales diferentes los grupos humanos son diferentes si vais a entrenar un grupo masculino o un grupo femenino tenéis que profundizar en la materia que vais a tratar porque estáis y estáis formando y esto es muy importante no estáis formando deportistas estáis formando personas ni hombres ni mujeres personas entonces un entrenador tiene muchas más funciones que la parte física de un deportista de un joven de un adulto de una mujer de un hombre estáis interfiriendo en su formación integral y esta debe ser lo más igualita ya posible son personas ni hombres ni mujeres entonces a pesar de esas diferencias que existen y que tenéis que saber porque vais a ser profesionales de esto no dejan de ser personas y su formación es global es un poco lo que quería decir hola que tal buenos días buenos días yo tengo una pregunta para Carolina acabas de decir que el pádel masculino da más espectáculo otro espectáculo me ha parecido entender que decías más espectáculo el pádel femenino más táctico en fin en resumen que el pádel femenino es un pelín más aburrido no es un espectáculo diferente de ver bueno pero para la gente que no sabe tanto de pádel a lo mejor es un pelín más aburrido o no para ti es más aburrido no 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 he dicho que sea más aburrido no digo que el pádel masculino es un espectáculo es como si te vas es como si te vas al circo y ves cosas que no vas a poder hacer en tu vida bueno por ejemplo vale vale el pádel femenino es espectáculo igualmente es un espectáculo diferente es un es un deporte mucho más táctico más plástico por decirlo de alguna manera los golpes son los golpes son más lentos entonces tú al ser un bueno cualquiera al ser un deportista es más fácil ver cómo se hacen los golpes porque son más lentos pero no es que no sea que no es que sea vale pues entonces no aburrido sino llamativo ¿no? que el pádel masculino es un poco más llamativo puede ser o no es diferente vale bueno diferente entonces mi pregunta es ¿por qué al comienzo de la charla dijiste que te parece mal que el femenino esté sea a las 10 de la mañana y el masculino a las 12 me parece mal porque así incitan a que la gente vaya al horario central que es el de los chicos es que son deportes diferentes me parece mal porque es peor horario vale pero la mayoría de la gente va a ir a ver el pádel de las 12 obviamente porque se levantan a las 10 o a las 11 un domingo vamos a ver si tú tienes a ver si tú tienes vamos a ver no tiene mucho sentido lo que estás diciendo si yo quiero ir a ver un espectáculo que es ponle a las 9 de la mañana y otro que es a las 11 de la mañana por comodidad teóricamente irás al de las 11 de la mañana o sea si yo tengo que elegir entre ir a las 9 y a las 11 en teoría iré al de las 11 que es lo que pasa si pones el pádel masculino a las 10 y el pádel femenino a las 12 te aseguro que el pádel femenino va a tener muchos más espectadores que la mayoría de la gente va a ir a las 12 o sea te estoy diciendo que va a tener muchos más espectadores que a las 10 de la mañana a eso me refiero no sé si eso es mi pregunta que por qué dijiste que te parecía mal sí porque a las 10 te va menos gente básicamente por tema de difusión entiendo de repercusión claro de tema horario difusión también a veces nos ha pasado que a lo mejor se ha jugado nos pasó también que a lo mejor se ha jugado una semifinal eso era antes si lo que decías antes tardísimo sí o que se jugaba una semifinal en la pista central y la de chica se jugaba en una pista auxiliar entonces eso nos favorece a que haya más público en el padel femenino que yo creo que eso habría que ayudar un poco tenemos otra pregunta ¿te ha llegado el micro ya? sí venga cuando quieras yo es para Natalia ¿vale? como yo no sigo mucho el fútbol femenino pero creo que es más técnico por lo general que el fútbol masculino que es mucho más físico más táctico creo que es igual los dos quiero saber si en fútbol femenino se incide más en la técnica que en lo físico con respecto al fútbol masculino gracias a ver es cierto que el aspecto físico lleva bastante poco tiempo trabajándose sobre todo a niveles grandes creo que en otros países se lleva mucho más tiempo sobre todo te hablo físicamente se lleva mucho más tiempo trabajando en la base y eso al final repercute en las jugadoras que están jugando en primera división ¿qué es lo que pasa ahora? que llevamos un tiempo que se está trabajando desde la base y se está yo por ejemplo cuando empecé no sabía lo que era un gimnasio yo no lo utilizaba para nada a mí me llevaban al parque a correr 30 minutos y ese era físicamente mi trabajo y ahora hay muchísimas más cosas que una jugadora que empieza con 14-15 años va a tener y ese resultado se va a ver reflejado cuando esa jugadora llega a primera división entonces creo que es otro avance que ha ido teniendo el fútbol femenino sobre todo porque ahora hay personas cualificadas para hacer ese trabajo y cada día se hace mejor cuando yo empecé en la figura de preparador físico no existía era una persona que ayudaba al entrenador y que hacía esa parte entonces creo que en ese sentido se ha mejorado mucho y en el tema físico sobre todo ahora se hace mucho más hincapié porque se ha visto que en el resto de Europa se trabaja desde hace años y en el tema táctico y técnico es un poco parecido a los chicos lo que pasa que luego lo que tú dices que las diferencias se ven por el tema de la diferencia entre hombre y mujer pero nada más ahí tenemos otra pregunta tienes ya el micro sí buenos días simplemente bueno voy a aprovechar a juntar dos preguntas muy bien y a y a referirlas a ellas otra vale acualizando lo que comentaba que el alumno sobre preguntando a las invitadas sobre qué estrategias podrían ayudar ¿no? a desde nuestro lado profesionales fomentar y contestando un poquito al alumno Matías que ha comentado un poquito el tema de los horarios y qué pasa con eso yo mi dedicación en el hockey yerma me permite contar que por ejemplo una estrategia que se usa en competición como la Copa del Río o la Reina es que se juntan el mismo fin de semana en el mismo los mismos campos y se alterna los horarios cada año y semis y finales de manera que un año le toca a las chicas o a los chicos la hora menos vistosa y efectivamente se trata de horas y de la hora a la que la gente acude por comodidad y es más cómodo también ajustar parrillas televisivas porque se ha demostrado en el hockey que funciona porque en el momento en el que los chicos juegan antes se acuden porque también tienen más captación pese a ser una hora menos proclive y se quedan al de las chicas efectivamente que es lo que decía Carolina que trabajan menos entonces son estrategias que contribuyen y que funcionan y que demuestran que muchas veces es una cuestión precisamente de esas horas a las que colocan las cosas Pequeños detalles ¿no? Eso es Muy bien Y luego querías hacer una pregunta ¿no? Sí Bueno, agradecer que estén aquí felicitar a todas por sus éxitos por su trabajo en el deporte femenino a favor de él y por él y por sus propias dedicaciones y mi pregunta va para Alicia a la que agradezco personalmente su trabajo a la dirección del COPEF porque creo que ha hecho mucho en estos últimos años porque que sea una mujer la figura creo que también suma porque es un ejemplo que además de hablar hay que dar ejemplo y lo está demostrando apuntándose a todas las carreras y no sé cuántas les quedan cuántas les quedan en sus retos y por eso se comienza ¿no? y un poco preguntarle qué estrategias puede o podría justamente para el COPEF proponer para o siquiera la capacidad de fomentar también ese lado del deporte femenino desde el profesionalismo que nos incumbe a un organismo como el COPEF aparte de vuestro ejemplo claro Muchas gracias Bueno, pues lo primero darte las gracias la verdad que que yo este último año lo estoy viviendo como un sueño ¿no? es mucho tiempo sembrando para por fin recoger evidentemente tengo las dos partes tengo la parte positiva y buena que es muchas veces el reconocimiento y luego tengo también la otra parte la otra parte mala que no todo el mundo con lo que estamos haciendo está de acuerdo nuestro espacio profesional era un espacio profesional totalmente intruso imaginaros los mensajes muchas veces que recibo siempre tengo que ser en positivo y siempre estoy recibiendo mucho más de lo que de lo que pierdo es cierto que desde el punto de vista personal era un reto era el momento creo que va a estar fatal lo que voy a decir pero el hecho de que una mujer estuviera al frente en este caso ha sabido rodear también de las personas pero yo creo que esa parte de consenso en una ley ha sido fundamental es decir poder sentarnos y poder negociar cosas que hemos ganado y también hay cosas que hemos tenido que ceder o que entre comillas hemos perdido nos hemos planteado desde el colegio profesional nos hemos planteado tres ejes fundamentales que era conseguir la ordenación del ejercicio de las profesiones la regulación profesional lo hemos conseguido nos hemos planteado el aumento de las horas de educación física y tenemos una PNL también aprobada es a nivel comunidad y lo que estamos nos están diciendo que es mucho más importante que haya un pacto por la educación que sea a nivel estado pero habéis visto todos los estudios que salen la obesidad infantil es una pandemia y no se dan cuenta la administración que lo tienen ahí porque el 80% de los de los niños solo hacen actividad deportiva actividad física en la hora de educación física y los otros que hacen las actividades extraescolares son niños que tienen afinidad con el deporte y que quieren hacerlo con lo cual si no les obligas no lo van a hacer y los padres como estamos los padres si no vivimos de llevarles a una cosa de trabajar de todo nuestro día a día entonces yo creo que eso también en algún momento las administraciones se darán cuenta y verán por donde tienen que atacar que es por la educación empezar desde pequeño la adherencia que tú tengas de pequeño al deporte es lo que vas a hacer en un futuro a corto plazo y a largo plazo de adulto y luego la última eje es la receta deportiva que también es muy importante intentar aunar todo lo que es la prescripción médica para que hagan y que lleven a los adultos en este caso a las personas mayores o incluso a la gente que tiene enfermedades y patologías a que hagan ejercicio físico que todo lo que van a recoger va a ser beneficioso no nos planteamos desde el punto de vista hacer nada de género porque yo creo que el género ya lo damos la mujer la presidenta es una mujer e intentamos estar con Carlota hemos coincidido en varias mesas intentamos decir que las mujeres tenemos mucho que decir que tenemos mucho que aportar y que nos dejen pero tengo que decir que el día a día no es así que lo luchemos porque el día a día luego profesional es muy distinto al que hacemos aquí en oratoria es muy distinto pero si no luchamos y si no somos nosotros mujeres y hombres los que empujamos desde luego el resto no lo va a hacer Muy bien no sé si está el micro por ahí alguien tiene alguna pregunta sí cuando quieras Buenas yo tenía una pregunta para Carolina un poco con lo que ha venido diciendo al principio de las diferencias de los torneos entre los chicos y las chicas que por ejemplo bueno yo te hablo un poco de lo que comentamos nosotras yo a un nivel de pre previa quería saber un poco lo que comentáis ya a más nivel profesional donde estás tú si como veis una solución desde que de Santander hasta La Coruña no haya habido ningún torneo femenino y haya habido dos masculinos gracias bueno eso es otra de las cosas añadidas nosotras tenemos como has dicho hemos tenido un mes y medio entre un torneo y otro y deportivamente eso es malísimo porque al final nosotros tenemos una temporada que va de marzo a diciembre y tener un mes y medio sin torneo es muy malo porque tienes que estar un mes y medio entrenando sin torneos y cuando llegas es como que empiezas otra vez de cero los chicos como tú has dicho han tenido dos torneos más han tenido en Challenger se van a Miami que tampoco vamos a Miami nos podían llevar pero no y la verdad que deportivamente es muy malo lo hemos hablado ya con World Padel Tour que no tendría que dejar tanto hueco en el calendario entre unos torneos y otros pero bueno al final es lo que hay desgraciadamente y de momento no han hecho nada para mejorarlo porque nos pasa ahora y nos pasa también en verano que tenemos otro mes y medio y de hecho el tema de las preprobias también es algo que se tendría que mejorar que ya también lo hablamos entre las que estamos en cuadro final que creo que nos dan ni toallas ¿no? Bueno pues eso Tenemos otra pregunta allí Adelante Sí, bueno la mía es para Natalia Yo soy entrenador de fútbol femenino de aficionado entonces me gustaría saber si existen las mismas posibilidades de que triunfe una chica que un chico en el ámbito deportivo es decir yo por suerte tengo compañeros que juegan en el Alcorcón en el Getafe y sí que es verdad que a esos partidos acuden muchos ojeadores o gente que quiere subir a jugadores con los primeros equipos pero sin embargo he estado en partidos femeninos y sí que es verdad que aparte que va menos gente obviamente cada vez hay más pero me gustaría saber si van el mismo número de ojeadores tanto para un partido masculino como uno femenino y si tú crees que es más difícil triunfar hoy en día en el fútbol femenino que en el masculino Gracias Primero los ojeadores ¿hay ojeadores en el fútbol femenino tantos como en el masculino? Si los hay yo no no los has ojeado no lo sé o sea yo creo que el tema de los ojeadores también bueno ojeadores representantes todo este tema creo que en el masculino también se está yendo de madre de madre yo he estado en algún partido sub 15 de la selección española masculina y estaba la grada llena de ojeadores y representantes creo que público aficionado al fútbol había poco y bueno yo creo que en el fútbol femenino también es un mundo más pequeño que bueno las jugadoras prácticamente nos conocemos y no todas bueno yo la más jovencita ahora ya me pierdo pero es un mundo pequeño entonces el tema de los ojeadores los llaman captadores no sé bueno no está muy explotado y creo que es bueno también que al final un entrenador también en sí vaya a ver las jugadoras y decir me gustaría contar con esta con la otra también es bueno no que que tenga una persona que se lo haga es mi opinión y luego el preguntado por las posibilidades de triunfar y luego por ejemplo bueno una de las barreras que a nosotras nos gustaría romper es que haya una mujer española que consiga estar dentro del cuerpo técnico en un equipo masculino creo que para nosotras eso sería muy importante ahora mismo hay una chica italiana que está entrenando a la selección italiana sub 16 es una mujer ¿hay una francesa entrenando un equipo en segunda en Francia también? también pero bueno la más conocida es Patricia Panico que es la nombra la seleccionadora sub 16 masculina y bueno creo que nosotras ahora como más o menos afortunadamente nos vamos estabilizando en ciertas cosas creo que hay que buscar pues romper otras barreras y una sería esa pero sin duda creo que es difícil triunfar en el en un banquillo femenino que en un masculino primero porque económicamente no está igual remunerado y porque bueno actualmente tú que estás dentro de este mundo sabrás que hay solamente de 16 equipos en primera solamente dos entrenadoras mujeres pero bueno creo que uno de los problemas también ha sido que en el fútbol femenino hemos tenido gente no cualificada entrenando y eso ha sido un grave problema durante mucho tiempo entonces sí que es más complicado muchas gracias Natalia ahí hay otra pregunta hola buenas soy Patri bienvenidas a todas un placer poder hablar con vosotras de pie porque no os veo mi pregunta va para Carolina y para Natalia quiero que os imaginéis por un momento que todos los que estamos aquí somos niñas de 11 años que habéis dicho que era la franja en la que muchas dejaban de hacer deporte y quiero que os imaginéis que en algún momento todas hemos sufrido algún tipo de discriminación y me gustaría que nos contaseis alguna anécdota que hayáis sufrido vosotras que hayáis dicho me duele aquí porque yo por ser chica no juego o juego menos o los chicos me dicen sobre todo en edades pues en el colegio que es cuando más pasa y ya no solo eso sino cómo os enfrentasteis a ellas a esos momentos y si no os enfrentasteis cómo lo haríais ahora con el poder que tenéis muchas gracias empiezas tú Natalia que tienes en micro y luego se lo pasamos a Carolina a ver bueno yo en mi caso personal cuando yo empecé yo no tenía la posibilidad de jugar en equipos femeninos porque prácticamente no había entonces tuve que empezar con chicos el machismo en España existe es una realidad es cierto que ha mejorado mucho pero bueno sigue es algo que es una barrera que todavía tenemos que seguir luchando contra ella es así yo personalmente no he o sea no he sentido esa no me he visto la situación de decir que por algo externo me haya hecho tener la duda de no querer seguir en el deporte yo creo que a mí me ha movido siempre la pasión que yo he tenido por este deporte con sus sacrificios sus beneficios yo me siento una privilegiada porque durante mucho tiempo he sido remunerada económicamente y me ha permitido bueno pues estudiar a la vez pero no trabajar en este caso como muchas de mis compañeras hacen y bueno yo creo que un poco ahora las facilidades por ejemplo en mi deporte son muy amplias y yo creo que es importante que las niñas por ejemplo que empiezan ahora con 11-12 años sean conscientes de todas las posibilidades y el abanico de equipos y de gente cualificada que las pueda ayudar y yo creo que ahora mismo el apoyo de las familias afortunadamente con el tema del fútbol está aumentando y hay mucho más apoyo pasar el micro mira mientras le pasa el micro a Carolina yo soy padre de hijas y mis hijas hacen deporte yo por lo que percibo es mucho lo que la gente viva en sus casas entonces contra eso es difícil luchar porque no te puedes meter en lo que ocurre de una casa a puertas adentro y los hijos hacen lo que ven y son lo que proyectan sus padres entonces eso es difícil que cambie decías que había machismo yo bueno podría contar aquí miles de anécdotas de mis hijas haciendo deporte y de ese tipo de situaciones que yo me he encontrado y al final tú el refuerzo se lo tienes que dar en casa para que tengan claro que no pasa nada y si pasa se les saluda a mí por ejemplo bueno mis padres me inculcaron en una forma de vida que era haciendo deporte y bueno tuve la suerte de poder dedicarme a ellos pero bueno a estas chicas que habían aquí les animaría que hicieran pero ya no el deporte personal sino hacer deporte como forma de vida y forma saludable y luego ya se vería a qué llegarían o qué harían con respecto a anécdotas tengo un montón de más desgraciadamente tengo muchas sin ir más lejos el año pasado teníamos que jugar la final de Barcelona de un golpe del tour y llovía era a las 10 de la mañana y los chicos eran a las 12 y había televisión entonces bueno nosotros a las 9 y media calentamos tal y a las 10 se pone a llover nos vamos a un sitio tal había que esperar a que dejara llover 10 y media deja llover volvemos a calentar cuando vamos a entrar vuelve a llover y entonces nos dijeron que bueno que si no dejara de llover que nosotras no jugábamos que jugaban los chicos primero y después las chicas con lo que ellos con lo que eso suponía nosotros no habíamos levantado a las 7 de la mañana para desayunar tal bueno no teníamos sitio donde comer un desastre al final jugaron los chicos primero y cuando dejó de llover y tal y luego ya jugamos nosotras y de hecho lloviendo así que bueno ¿qué hago ahí? pues primero rezar en arameo por dentro y karma y luego claro tranquilizarme y luego ir a la organización a hablar intentar que se cambien ese tipo de cosas porque al final te sientes o sea te sientes como que no que no te valoran nada y al final todo el esfuerzo que haces durante todo el año pues como que les da igual pero bueno mientras se están tratando de de mejorar ese tipo de cosas desgraciadamente ahí dependíamos de la televisión y en teoría la televisión manda pero bueno hemos tenido algunas otras ocasiones hace también tiempo y bueno lo que tienes que hacer yo creo en mi caso es hablar con con la organización para que esas cosas no vuelvan a ocurrir que no nos ocurran a nosotras o que se mejoren para que la gente que viene por detrás no les ocurra mientras vamos con la siguiente pregunta Alicia quería hacer un apunte sobre esto pero voy a pedir que seas breve para poder ir rápido con la siguiente pregunta muy breve desde el punto de vista deciros de la dirección deportiva nos encontramos muchas veces con que pues eso ese intrusismo ha hecho que muchas personas muchos hombres estuvieran en puestos de dirección sin ningún tipo de cualificación encontrándose a iguales con mujeres que sí que tenían esa cualificación y muy preparados muy preparadas yo en tu caso te diría evidentemente no voy a contar mi situación personal pero yo lo he vivido en mis propias carnes y no por eso he dejado brazos abajo y dejar de luchar yo creo que todo lo contrario estas cosas nos tienen que dar fuerza para realmente decir que nuestro papel es el que es y yo estoy también con Javier lo que vives en tu casa es la educación el futuro y sobre todo las vivencias lo que te dan esa experiencia para tratar de todo lo que tenga futuro lo vas a recibir de mucha mejor manera si todo es fácil en la vida al final es como que no va a ser fácil pero yo creo que nosotras en este caso y también los hombres hay que lucharlo ahí tenemos una pregunta no, no es pregunta es una va a ser la penúltima porque estamos ya justo es que son ya las dos últimas preguntas por si alguien tenía la intención de preguntar y eso que ya pasó y son dos perfecto venga penúltima y luego la última hola muy buenas así rápidamente yo juego a voleibol en primera división y juego en un equipo que no somos profesionales o sea ninguna estamos cobrando nada ni nada no se mueve ningún tipo de dinero en el club y yo quería contar bueno contar y luego preguntaros desde vuestra experiencia hace un año aproximadamente decidí jugar en segunda división y conseguimos ascender a primera división y vivimos un poco mis compañeras y yo vivimos un poco la lucha de la búsqueda de patrocinadores la búsqueda de inversión y bueno pues quería saber un poco si me podéis un poco contar vosotras porque hace muchos años sí que es verdad que los equipos se vivían un poco más de subvenciones de dinero público y obviamente ahora eso es inviable porque esas inversiones pues no llegan o no se directamente muchos ayuntamientos o diputaciones o organismos no están dispuestos a dar tantas esas cantidades y hay que buscar un poco más ese dinero de manera privada o sea por inversiones privadas empresas y sí que es verdad que nosotras pues estuvimos muchos meses intentándolo y al final no fuimos capaces de sacar el equipo adelante y como mi pregunta es como a nivel de gestión puedes dirigir o sea a la hora de dirigirte a ese tipo de empresas o a la gente que le estás pidiendo esa inversión como puedes porque el rechazo es casi inmediato en cuanto le hablas de un equipo femenino a pesar de estar en primera categoría porque era en un ascenso a superliga femenina de voleibol directamente te rechazaban si eras sin embargo si era un equipo de tercera o un equipo de preferente de fútbol masculino sí que aportaban algo pero es que ni siquiera hacían aportaciones entonces ¿cómo puedes llamar la atención o qué puedes decirles o sí que es verdad que vale antes de que responda que creo si te parece va a responder Carlota yo voy a animar a todos los que estáis aquí no tanto a los estudiantes sino a los que tienen alguna responsabilidad en la parte académica yo como periodista deportivo durante mucho tiempo y todavía hoy hay mucha gente que me pregunta por esto y me dice que si yo puedo recomendarles echarles una mano yo creo que universitariamente en una actividad como la vuestra que está sujeta que en algún momento de la vida vais a necesitar algún tipo de patrocinio deberíais formaros en lo que es un plan de marketing y lo que es saber salir a vender tu burra entonces luego lo conseguirás no lo conseguirás la buena voluntad la buena voluntad no vale hay otro tipo de resortes que eso no te va a garantizar el éxito pero incluso acometer la búsqueda de un patrocinador que no sea profesional tiene que ser una acción profesional y eso tenía que formar parte de la matriz académica esto lo hago aquí para tocaros un poco las narices porque ya tendréis pocas asignaturas pues yo meto otra bueno Carlota cuando quieras primero una cosa a las niñas de 11 años que comentabais antes les diría a mi hija por ejemplo que tiene justos edad que nadie te diga lo que no puedes conseguir y persigue tus sueños a mi me ha venido muy bien siempre he pensado eso y me ha pasado muchas veces durante mi carrera deportiva la línea que preguntabas yo creo que está alineado con lo que dice Javier la búsqueda de patrocinio ha cambiado y hay que formarse hay que vender el producto y aquí también junto a lo que él ha dicho esa forma de vender el producto ese gran equipo de voleibol que se puede asociar objetivos y valores del deporte con objetivos y valores de empresas cercanas a finales de visibilidad es deporte son competencias que ellos pueden vender hay que crear planes de marketing específicos no solo las deportistas tienen que utilizar sus redes sociales hay canales hay muchísimos canales para vender productos y además el patrocinador sabe que la mujer además de de comprar prescribe entonces el deporte femenino es un sector económico en expansión y como tal hay que tratarlo no tú como jugadora que tienes muchas responsabilidades como jugar pero sí todo el entorno del voleibol en este caso que además es un deporte donde hay más licencias femeninas que masculinas es un deporte que bueno pues que tiene también es un buen producto y que tiene muchísima y que puede conseguir muchísima visibilidad y aquí también bien van políticas públicas ¿cómo? pues hay que incentivar al patrocinador a quien invierta en deporte el deporte no es un gasto es una inversión hay que mentalizarle de eso y además políticas públicas que den incentivos fiscales al patrocinio en el deporte y ahí sí que hay líneas muy claras en deporte femenino a nivel estatal por lo menos y las he conocido bastantes pero es un paso universo mujer universo mujer es un ejemplo para no solo para el ámbito profesional sino porque en realidad en España casi todo el deporte es amateur no nos engañemos aunque le pongamos el título de profesional no deja de ser amateur salvo el fútbol el máxima división y el baloncesto máxima división el resto de deporte es amateur pero aquí sí que entran políticas públicas muy claras para conseguir que el patrocinador además de vender marca de crear marca con el deporte pueda tener excepciones fiscales y eso es parte de las políticas deportivas asociadas a mujer hay una cosa hay una cosa además muy interesante que se filtra en lo que estaba diciendo Carlota vosotros como deportistas no sois conscientes de lo que podéis enseñar a las empresas exacto justo te iba a decir eso si supierais todo lo que podéis enseñar a las empresas yo que me muevo en ambos ámbitos hay muchas empresas que seguramente a cambio del conocimiento que vosotros atesoráis es muy sencillo las empresas buscan lo que vosotros tenéis liderazgo jerarquía trabajo en equipo gestión de la victoria gestión de la derrota aplazamiento del éxito justo esta es la base matricial de Amazon justo es lo que iba a decir a un idólogo que ha dicho Carlota que le puedes ofrecer a toda la empresa o que acciones le puedes dar por ejemplo yo como jugadora profesional yo tengo unos patrocinadores y a cambio le ofrezco depende del patrocinador 6-7 acciones le hago un clinic charlas de trabajo en equipo de lo que estaba diciendo el liderazgo ver que le puedes ofrecer toda la empresa porque el darte por darte y ponerte la pegatina eso ya está difícil por lo menos en el mundo del pádel entonces nosotros le hemos dado un poquito la vuelta y tratamos de ofrecerle algo a cambio entonces es como lo estamos haciendo ves como es una estrategia profesional porque al final el voleibol femenino a corto plazo no va a salir por la tele entonces la estrategia de voy a sacarte por la tele primero estás mintiendo al que te puede dar algo de dinero y segundo te estás condenando porque puedes engañar a alguien una vez puedes engañar a una persona todo el tiempo a todo el mundo una vez pero engañar a todo el mundo todo el tiempo es imposible es muy importante tener un plan última pregunta venga que tenéis clase y vuestros profesores están demandando vuestra presencia mientras llega el micrófono Javier de todas formas también es importante y perdona que te utilice como persona cómo se habla de deporte femenino si todo el mundo hablase como hablas tú de deporte femenino y con la profundidad con la cara de deporte femenino también ayudaría mucho en la venta del producto pero es que esto nos llevaría y eres un hombre y eres un hombre del fútbol y esto no, yo no soy un hombre del fútbol yo sufrí el fútbol durante un tiempo yo es que a ver esto es entraríamos en el papel de los medios de comunicación y nos meteríamos aquí en un debate que da para otras dos horas donde además todos los medios de comunicación tendríamos que flagelarnos sobre todo antes de abrir la boca pero eso si queréis lo dejamos para otro día yo ahora en nombre de todos los demás salgo ahí fuera me doy cuatro latigazos y eso representa a todos los medios de comunicación y lo poco que hacen por el deporte femenino que es indudable porque es pura aritmética venga acabas tú tiene que ser una pregunta brillante bueno no, bueno no brillante bueno es una cosa brillante es más si me vas a juzgar por eso venga no, no te voy a juzgar no te voy a poner nota ya está suspendido adelante bueno, antes de nada gracias a las cuatro por venir muchísimas gracias y mi pregunta son dos una va para Natalia es sobre el caso que hubo hace tiempo de Mourinho y una miembro de su cuerpo técnico la Fisio que si cree que se le dio más bombo del debido por ser una mujer y o por ser Mourinho bueno, también y mi segunda pregunta es que cada una de vosotras me digáis qué opinión tenéis del periodismo deportivo y cómo trata el periodismo deportivo al sector femenino está entre mal y peor por eso quiero que venga, que empiece Natalia y así aprovechamos esa invitación tuya para que cerremos con diatriba al respecto de los medios bueno, con respecto al caso de de Mourinho con con su médico creo que sin duda salió en los medios de comunicación por el maltrato que esa chica sufrió por parte de Mourinho en mi opinión y creo que se le dio más bombo porque fue una mujer seguramente en el fútbol masculino haya habido problemas con otros miembros de cuerpo técnico masculinos y no hayan salido entonces creo que que el caso de que fuese además creo que era la única médico en toda la Premier League pues hizo que que tuviese más repercusión mediática lamentablemente hay ciertas cosas bueno ya luego te contesto la pregunta de lo del periodismo deportivo creo que hay ciertos aspectos negativos que al ser mujer tienen mucha más repercusión en la prensa y es una pena porque creo que hacemos muchísimas cosas positivas nos dejamos muchísimas cosas por el camino esfuerzo y sacrificio que es lo que no se ve hasta conseguir ese éxito o esa desgracia que es lo que sale en la prensa ¿cuántos militares abandonan las garitas mientras están de guardia y no se entera nadie abandona una militar la garita porque le viene la regla y se ha enterado hasta el Papa? yo por cierto en relación con esta muchacha yo solo le echo en cara una cosa y es que llegara a un acuerdo extrajudicial porque perdió la gran oportunidad de que éste se convirtiera en un asunto planetario luchando hasta el último momento porque incluso en Inglaterra la presión la llevó ella a un acuerdo extrajudicial y ahí perdió una ocasión pintiparada pero esto es una opinión mía como todas las opiniones son absolutamente rebatibles Alicia tu opinión para cerrar y Fernando evidentemente lo que no se comunica no se ve con lo cual los medios de comunicación tenéis ahí o tienen la espera que empiezo no pero es verdad es como que tenéis ahí la varita mágica para que lo que se haga se conozca o no entonces yo creo que partiendo de la base que por muchas luchas que hay a nivel administrativo de becas de ayudas de carreras populares solo para las mujeres y demás se tiene que comunicar así que ese es el gran paso que hay que dar comunica que algo queda Carlota todavía hay camino que recorrer pero las cosas van cambiando no hay excusa para no hablar de deporte femenino yo tengo un deporte muy igualitario como es el atletismo todo pasa a la vez y no hay peleas por los horarios la portada de unos periódicos más leídos en este país periódico deportivo de este año de 2016 la cerraba una mujer saltando altura han cambiado las cosas eso vamos impensable hace 10 bueno pues esperemos que siga mejorando que yo creo que nosotros hemos quedado campeonas del mundo varias veces y no ha salido de ningún lado yo creo que no se ha entrado ni Dios pero bueno la idea es que siga mejorando que ya han habido algunas portadas solo han sido medallistas olímpicas la mayoría de las veces pero bueno yo creo que hay como dice ella mucho camino por recorrer y a seguir mejorando muy bien pues muchas gracias a las cuatro un aplauso gracias